Bueno gente, estamos acá, estamos internando Llegamos y vimos una liebre No le pudimos estirar porque bueno, estaba un poco de lejos Y lo que sí, bueno yo estoy cagado Porque nos dijeron que lo que sí está lleno de yarará en estos lugares Y recién escuchamos un poco de ruido y por lo que vimos Y más o menos vio Frankito Se veían como que eran cuises Pero bueno gente Le perdimos el rastro a las liebres La perdimos Bueno gente, estamos corriendo una liebre Estamos corriendo una liebre Como la ven, no creo, no se alcanza a ver La perdí Bueno gente Bueno gente, les cuento la secuencia Veníamos en el auto Como vieron, van a ver Que alcanzé a filmar Pero no creo que se haya visto Empezamos a correr una liebre Habremos corrido siete cuadras Más rápida que este auto No, 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 lo rápida que era salir Después seguimos, seguimos Y bajamos en un lugar Que un amigo Que un amigo no había dicho Cali, 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 Cali No había dicho Allá está, allá está, allá está, allá está Un zorro, eh, amigo Un zorro, eh Un zorro, eh, vamos a contar Un zorro, eh, amigo Son zorros, boludo Ahí va corriendo Puto Pará, pará, pará Sí, dale, dale Allá va con todo Y allá hay otro, boludo Ah, allá están todas Cuernan todos los zorros, boludo Allá llega el zorro corriendo Donde estoy alumbrando yo Ay, no se foco, boludo Pará, pará Dejá al embrago, dejá al embrago No, no va a alumbra a nosotros No, vamos con el auto Vamos con el auto Parado, seguimos camino Qué verga, boludo Sí, sí, sí No, no, allá está el camino, puto Amigo, un zorro, boludo Bueno, contalo que... Allá están todas, puto Allá están, allá están, allá están Allá están, allá están ¿Por ahí? Sí, allá están ¿Ves el agujito? Allá, allá, allá Allá, allá Ahí no estoy enumerando hasta Vamos por el camino, vamos por el camino El zorro, puto Ahí van a ver el agujito A la izquierda están todos allá Se están yendo igual, puto Están, están en el camino Están en el camino Bueno, gente, seguimos contando la secuencia Eh, íbamos y la verdad que vimos un zorro grandísimo Y estaba, está lleno, está lleno Se ve una banda de ojos Pero hoy lo que vimos para mí eran liebres Sí, hoy sí, hoy sí Hoy bajamos y había unos 8, 9 liebres Fácil, fácil, 8, 9 liebres había ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana Eh, un frío de caerse Mucho frío hace Pero bueno, nosotros estamos acá La primera vez que hacemos esto La primera vez que hacemos esto Va, yo de mi parte la primera vez que lo hago Y la verdad que está muy bueno Está muy bueno Ya ahora el domingo nos vamos a Bueno, ya lo van a ver Ya lo van a ver, no sé si lo voy a esperar Pero bueno Eh, gente La verdad que esto es algo tan hermoso Y nada Si vemos algo más gente Se lo mostramos Pero la verdad que Vimos un montón de cosas A ver, en la zona No sabíamos que había liebres En esta zona Esta zona es el campo Donde siempre vendimos Vendimos, no es que Donde siempre Vinimos, digamos Y la verdad que No pensábamos que iba a haber Tanta liebre como vimos hoy Y la verdad que vimos un montón, gente Pero bueno Listo Vamos a seguir Vamos a seguir y ver qué onda Por la batería, man ¿Cómo andan, gente? Y sean bienvenidos a una nueva edición De Zona Rural Bueno, gente Eh, la otra vez fuimos Y vimos un montón de liebre, la verdad Eh, nuestro amigo Cali Nos dio el dato Y la verdad que fuimos Y vimos un montón Pero un montón de liebre Así que bueno, gente Eh, ¿qué vamos a hacer? Hoy estamos los cuatro acá Vamos a ver si podemos cazar algo Vamos a ver Qué podemos hacer Y nada La verdad que Vamos a ver qué pasa Eh, ojalá que Que veamos algo Que casemos algo Y nada, gente ¿Con cuántas linternas vamos? Dos linternas Una bien potente Que me prestó Cali Y llevamos la linternita de Franco Que la verdad que lucra bastante ¿Y qué rifles vamos a usar, Ibalina? Los rifles El rifle ¿Vamos a usar alguno de los tuyos, Mariano? ¿Eh? Amigo, pega fuerte Si hay acá, boludo ¿Podemos llevar una atrás? Sí, listo Vamos a estar usando Explícale como No, si no ¿Qué usas vos este? Vamos a estar usando el Shark Vamos a estar usando el Shark Vamos a estar usando el Shark Dale, dale, perdón Vamos a estar usando el Shark El semi-automático De nuestro amigo Mariano Y el Fox GR 1600 ¿Y el? Y el de nosotros Que es El Fox CR 1400 1400 SR 1400 Escuchá Eh, bueno Vimos como Bueno, van a ver en el video Vimos como 15 liebre Un zorro Hay una liebre Que la íbamos corriendo Bueno, después van a ver todo en el video Así que nada, gente Eh Vamos, vamos a hacerse tarde Recién terminamos de jugar el pelotador Abajo de este video Botón de donación Para los que quieran ayudar al canal Todo Botón de donación Todo para Todo nos ayuda La verdad que todo Todo nos ayuda Los que quieran Sin compromiso, gente Ahí Así que bueno Nuestros amigos de Segado Vayan a seguirlo Vayan todos a seguir A nuestros amigos de Segado Que la verdad Se comportaron muy bien El termo Todo, un espectáculo El termo, todo Así que bueno, gente Vamos, vamos, vamos Que se hace tarde Ahí está la garrafita Tenemos los Apolo Dominic Amigo, vos te vas a reír ¿Qué se dice vos? No sabes ¿Ese? No sabes Nunca Amigo Amigo Pero te explicó más bueno No, sí Tenés que Tirarlo bien para atrás Y dejálo bien para adelante Y que no se te baje nunca Que no se te baje nunca No se te baje nunca Porque se te va a cargar Se te mete en dos balines Claro, se te mete otro balines Y cagaste Ahí se traba Ahí tenemos la linterna Dámela, vela Escuchá Ahí está la linterna Que me apretó Cali Terrible, la verdad Bueno, acá no se ve tanto Bueno, pero en el campo Bueno, contamos con los receptores También de la camioneta Mal Mal no la vamos a pasar ¿Queremos otra vez esas barras? Ya está, ya la ven Si no, la mostramos ahí Cuando estemos también Escuchá, otra cosa Vamos a volver temprano Porque mañana tiene que ir A la ruta el compañero Sí Tiene que laburar A ver Vamos, que se me hace tarde para la siesta Ah, dormía la siesta de noche Lo vanine Ah, lo llevamos a soldado Ni sepa, si ustedes saben llevarlo Tengo un targado Toma, ahorita Lleva el otro El 1400 Lleva vos Sí, yo lo llevo ¿Qué pasó? ¿Un mate o no? ¿Eh? ¿Pero un mate dice? ¿Quiere uno? Dice Hoy está de 10 Acá sale libre la verdad No hay neblina Nada como la otra vez No hay neblina ¿Linternean con esa? Caputo Dos kilómetros por ahora Poco y nada Están linterneando Acá hay uno Acá hay uno que está linterneando Ah, donde estamos Alumbrando nosotros Ah, donde estamos Alumbrando nosotros Abajale cuando se te va No hay neblina Yo creo que ni al camión Le van a tirar cuando te va Sí, güero Son de terror a estos pibes Pero bueno, vamos A ver cómo va a salir Y sí ¿Y Kali? Y acá vamos ¿Cómo vas a cazar? Ahora ¿Cómo salió allí? Ya no hay algo Ya tiene que salir Tiene que salir Estamos de ayuda Con los cozos de Mariano Con los leds de Mariano Y mira, gente A full A full andamos Terrible la noche No hay neblina No hay nada Está especial para cazar Pero ahora tenemos Que encontrar a la liebre, gente Es así Así que bueno Cualquier cosa Que pase Le vamos a ir Mostrando en el video ¿Qué se queda adentro? Claro, pues Para ahí se traba uno Y Al no salir No pensaba que salió Y se me equivocó Claro, no pareció ¿Cómo es? Claro Sabía que no había salido Pero yo pensé Que cosa Estos cañolinas Se están levantando Puto Kali, ¿Ya no te quedan balas? No Ahí está la lámpara Ya también Ahí está la lámpara Ya está Pero seguro Que cosa O sea, que queda Algún ¿Viste? No 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 Muchacho Nada más que está cayendo Mucha neblina ¿Y marino? Allá ¿Y marino? ¿Y marino? Me internea Para arriba Mato Allá arriba Se metieron Para adentro Ahí está Ahí está el pozo Allá Allá No, eso es Lugo Eso es Lugo Allá 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 Ajá Todos libres Todos libres Todos libres Todos libres Todos libres Son ¿No lo ves? Es la Ligo Sí Son libres Pelotudos Ajá Es una vaca Uno Júlio Júlio Es una vaca Miros ¿Eh? Una vaca Una re vaca Esa Júlio Ajá Vino Júlio Me de re caer No Es una vaca Es una vaca Vamos a la mierda Que se pasa Ahí este Este no va a dar tiro Júlio 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 No, verá que estoy grabando la cosa... La son dos viebres... Ya hay... Había dos viebres gente... Ya le pegamos una... Seguila, yo veo que aquella... Seguila aquella... No seguila, no seguila... Es grande mi amigo Mariano... Estirando cualquier cosa gente... Terrible el aliebre que casó acá... Por acá está... La gente del fin se nos dio... Hermosa aliebre casada... El amigo Mariano... Terrible el aliebre gente... Qué grande que sos amigo... Sos grande cuando querés vos... Así que bueno... Miren lo que salió el aliebre gente... Eh... Pedazos... Ya estamos... Ya estamos... Sos bueno... Qué grande papá... Hermoso estirito... Vamos a ver si seguimos casando... Gente... Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a detriparla... Porque si no... Le va a agarrar... Tufo... Y no queremos eso... Y no queremos eso... Así que bueno gente... Espera que terminemos todo... Vamos a seguir esta terrible casa... Bananito no... Qué grande mi amigo... Qué grande mi hermano loco... O estamos con otro papá... Ahí está gente... Miren... 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 Miren la otra papá... Si señor... Miren gente... Papá... Miren esto... Miren esto... Otra mamá... La colección hermano... Ay... Tu internita hermosa... Mucho más grande... Miren... Sos bueno vos... Ey... Sos buenísimo... Otra mamá... Otra mamá... Otra mamá adentro... Miren la colección gente... Bueno gente... Si no hay dos... O como es el dicho... No hay dos... No hay dos... No hay dos sin tres... ¿Es así o no es así? Guarda que hay agua... Mirante mi hermano... Otra mamá... Cazate loco... Ay... Andas ready forever... Yo no me voy a meter como... Tengo... Así que no hay dos... Miren eh... Miren lo que es... Talibre muchachos... Miren lo que es esto gente... Que grande... Te juro... Que hoy se te dio todo hermano... Te felicito... Te felicito... Miren lo que es... Talibre muchachos... Que panzada que nos vamos eh... Así que bueno... Seguimos... Que bueno gente... Miren esto... Una... Dos... Tres... Con la máquina papá... Y con esta máquina papá... Que grande mi hermano gente... Así que bueno... Vamos a casa... Vamos a destripar... Vamos a descoregar... Y bueno... Vamos a ver... Vamos a comer... Obvio... Cocina como siempre... Así que bueno fuente... Excelente casa... Estoy muy feliz... Y él también... Se le doy la carita... Así que bueno... Vamos a seguir... Se velohh... A ver... A ver... O... Gracias por ver el video.